Hola que tal amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares y en esta ocasión me encuentro con el profesor y los alumnos de la escuela secundaria técnica número 81 que nuevamente se ganaron el pase para ir al mundial de robótica y vamonos sin más ya a que estos talentos vallartenses se presenten profesor por favor su nombre y en este caso usted como cabeza de este proyecto para la audiencia de Vallarta Independiente Buenas tardes, yo soy el profesor Heriberto Alderete Rojas y soy el asesor del equipo de robótica de la escuela secundaria técnica número 81 La señorita por favor Mi nombre es Casandra Celín Díaz Grano de la escuela secundaria técnica número 81 Y el joven Mi nombre es Víctor Daniel Tepete Barreto de la escuela secundaria técnica número 81 Y además de ellos hay otros tres integrantes de este equipo que lo conforman los cinco alumnos y el profesor y me gustaría que le dieran los créditos también a sus compañeros Adilene Vera Hugo Palomino y Christopher Canales Ese equipo que lo conforman los cinco alumnos de segundo y tercer grado de secundaria de esta secundaria técnica ubicada en la delegación del PITIAL y el profesor se ganaron su pase luego de un par de competencias pero para eso me gustaría que usted nos dijera ¿Cómo es que primero van estos regionales y posteriormente se ganan el pase al mundial? Bueno, el primer torneo que participamos fue el 19 de enero en Lagos de Moreno Ahí en ese torneo nosotros quedamos en el tercer lugar en el ranking y ganamos el campeonato de construcción Después fuimos a Zapopan el 24 de febrero y ahí en ese torneo se ofreció un pase al mundial En ese torneo nosotros quedamos en segundo lugar y ganamos el campeonato de excelencia Es una situación en la que el profesor con diferentes grupos gana este pase algún día ya lo hizo en 2016, lo hizo en 2017 y también lo ganaron para este año 2018 y es insisto con diferentes grupos de trabajo y me gustaría que los jóvenes aquí que nos visitan nos dijeran ¿Cómo es el robot? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene? Adelante jóvenes Bueno, el robot se llama Chefka ¿Por qué se llama Chefka? Es debido a la unión de las iniciales de cada uno de los integrantes del equipo ¿Y qué es lo que tiene como característica especial este robot? Bueno, tiene una banda transportadora que es la que se encarga del corte de los anillos Después tiene un revolver que es el que tiene tres picos y en el Ring Master que es el nuevo reto hay anillos que tienen tres colores diferentes Verde, rojo y azul Y entonces estos tres picos se encargan de clasificarlo para los puestos estados ¿Y cómo es que funciona el robot? ¿A través de un control? ¿Ustedes lo programan? ¿Cuál es la dinámica? Los conductores cuentan con un control del cual pueden programar para también darle función y un mayor desempeño en el juego Este logro del profesor y los chicos pues es algo que llama mucho la atención porque la robótica no es una disciplina que esté tan explotada en nuestro país y por eso es que estamos invitando a toda la gente a que este próximo domingo acudan al malecón de Puerto Vallarta entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche porque ahí los chicos y el profe van a estar dando demostraciones con Chefka y también van a estar recibiendo pues donaciones porque es una fuerte cantidad de dinero la que necesitan para poder acudir a Los Will Kentucky a este mundial de robótica Sí, ocupamos cerca de $10,000 para poder acudir a los chicos Ahorita queremos agradecer grandemente al Dr. Miguel Lasko que nos acaba de apoyar con la inscripción al torneo la inscripción vale cerca de $1,000 entonces queremos darle un agradecimiento por parte del equipo y que se pueda Y también invitar si usted conoce a alguien o usted que está viendo este video puede ser patrocinador de los chicos por esta buena causa póngase en contacto directamente con nosotros y seremos ese conducto con el equipo de trabajo es una fuerte cantidad de dinero pero también es una gran posibilidad para que los chicos pues vayan y demuestren el talento que se han forjado durante todos estos meses y por supuesto también el agradecimiento al profesor que no ha soltado este proyecto que a pesar de que le hace falta mucho recurso y mucho apoyo no lo ha querido soltar y por tercer año consecutivo gana su pase al mundial de robótica que va a ser ¿cuándo? Sí, el mundial de robótica se va a celebrar en la ciudad de Louisville, Kentucky del 29 de abril al 3 de mayo Entonces tenemos un poquito menos de un mes para montar los recursos Sí, aquí el torneo que vamos a participar nosotros le llaman en Estados Unidos Middle School que es la secundaria pero también hay otro torneo universitario y otro torneo de primaria Y al torneo al que ustedes van ¿cuántos equipos de todo el mundo y algunos países que nos quieran nombrar? Pues van a ir 400 equipos como de unos 50 países ahorita estábamos checando la lista hay de China, de Nueva Zelanda, de Australia, de Inglaterra de Estados Unidos obviamente muchos Y de México tenemos entendido van dos registrados Y ustedes que son el tercero Si Dios quiere mañana ya tenemos el registro Pues ahí está la invitación este domingo en punto de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche para que vean talento vallatense para que los pueda apoyar y posteriormente si tiene usted alguna otra manera de apoyarlos directamente al inbox de Vallarta Independiente y nosotros tenemos ese conducto Muchísimas gracias por habernos acompañado y toda la suerte aunque sé que no lo necesita porque tiene mucho talento Pues agradecer a Vallarta Independiente y pues a todas las personas les pedimos que nos apoyen los chicos son muy talentosos le echan muchas ganas este último torneo le echaron muchísimas ganas y logramos ganar el pase al mundial y fue el único que se ofrece en el torneo Pues ahí está la invitación Muchísimas gracias y que tenga un excelente día